¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están bastante bien? Y bueno, el día de hoy los tengo como una guía, sinceramente esta guía no temía, no, y no ganas más que nada, no intenciones de hacerla porque, eh, tan siquiera para mí este es uno de los dueles más tediosos podría ser, o no diría complicados porque realmente complicados no tiene mucho, pero tediosos sí. ¿Por qué? Porque dependemos muchísimo, pero muchísimo del RNG pero yo diría brutal, o sea, yo diría que dependemos demasiado, vaya, del RNG entonces algo que a mí en lo personal no me gusta, eh, ¿de qué digo? Está bien a veces, pero siempre por ejemplo en este caso el equipo que vamos a estar llevando y el por qué sabrán que estoy diciendo todo esto es porque el equipo es de Rieri, el equipo lleva una de Rieri, como sea, una de Rieri con un turno que no tiene una carta de ella, o sea, una carta de ataque, una carta de ulti o una carta de buffo pierde todos los buffos y Dieri, que es la pegadora, de ahí en fuera tenemos a tres supports que por lo tanto van a ir de defensa, ¿no? Entonces, para mí es un guild, es un guild boss bastante tedioso bastante, no complejo, pero tampoco complicado, pero es muy tedioso por el tema del RNG, el boss Einek se basa en hacer, tener vida, o sea, en que hagas, tengas más vida y te da más puntuación, y este boss Einekumu es muy complicado, es complicado sacar muchas puntuaciones si no tienes una ulti de Lost Bane, 6 de 6, o algo por el estilo, pero igual se puede sacar bastantes fundaciones, incluso sin un Lost Bane se pueden sacar bastantes, y no dependes del RNG como tal pero yo creo que este es de los primeros bosses que hubo, y pues por ende muy tedioso, ¿no? igual antes usaba, quizás no este equipo, porque no había estos personajes, pero antes usaba la Yeriko con relación al 3 y todo el rollo, ¿no? de este equipo creo que hay varias variables, está este, había uno con la Yeriko, que no recuerdo y sinceramente no sé cómo va, hay otro que en vez de llevar aquí al Sting, te llevas al Gelbran Verde por si no tienes el Gelbran Verde subido, pues bueno, pones al Sting, ¿no? y ya, igual creo que con el Gude Rojo se puede, pero el Gude Rojo no lo tienen que pegar para que se active la pasiva, así que llevamos dos minutos de explicación creo que ya me tardé mucho, así que voy a explicar más que nada el porqué el porqué llevamos a cada uno de estos personajes, ¿no? al Gude Rojo Verde como sea, lo llevamos más que nada por el tema del Rain Cup lo llevamos por su tema de la pasiva, y nada más, en dado caso a la ulti que igual podría llegar a funcionar bastante bien para quitarle pues la ulti al boss pero tampoco crean que es de mucha importancia, la derecha le llevamos simplemente para pegar como saben, su ulti lo que hace es que se amplifica el daño o sea que entre más bufos tenga, más daño va a hacer llevamos el Late, y esta sí que es muy importante el por cuál y el porqué el porqué y, sí, el porqué la llevamos más que nada sería, la llevamos esencialmente por su segunda habilidad que sería que inflige ciento... no, perdón, la llevamos por su segunda habilidad nivel oro que inflige 450% de daño a un enemigo y reduce la resistencia crítica y la defensa crítica a un 50% durante dos turnos esto es muy importante porque necesitamos reducirle la resistencia y la defensa crítica porque al final para hacer una puntuación muy alta pues bueno, igual necesitamos que la derriere pegue críticos, ¿no? algo complicado una derriere podría ser y la habilidad pasiva es que aumenta el daño crítico de los aliados en un 5% por cada habilidad que use este personaje hasta 10 veces lo sí, igual es usar muchas cartas de esta mujer de esta Late para estar pegando y pegando y pegando y la probabilidad crítica aumente más y esta derriere puede llegar a pegar más críticos pero lo que tiene esta Late es que llega a pegar bastante si tú tiras carta en plata o en oro de esta niña pega mucho, pero muchísimo, pega mucho más de una vez ha llegado a matar al boss porque pega mucho y a veces me confío y digo, no, no va a pegar tanto y termina pegando un montón pues igual recuerden que la pasiva pues aumenta el ataque y pues bueno, eso más esto, pues obviamente va a pegar mucho y llegamos al Sting, o llevaríamos al Hellebran por el aumento de daño que hacen con la carta, con su segunda carta tanto el Hellebran como el Sting lo hacen nada más que el Sting pues te da lo mismo que el Hellebran de hecho 30% durante 3 turnos pero en este caso lo estoy mostrando con el Sting porque da igual, la comida recomendada por mí sería la de comida de daño crítico pueden hacer cualquiera de la daño crítico, cualquiera sirve pero es la que yo les recomiendo ahora mismo no voy a hacer el boss pero sí que les voy a ir explicando uno por uno les vamos a poner el video en Extreme donde lo pasé en Extreme y para que lo vean creo que es este video donde lo pasé en Extreme tengo otro, tengo otro video que es de un directo pero sinceramente ese video del directo yo saqué una puntuación de 3.000 llevaba al Sting pero prácticamente es lo mismo en si nada les vengo les vengo a mostrar cómo pasarlo no, realmente no lo voy a estar jugando yo y creo que eso es más que nada una guía si es mi opinión personal lo que es una guía la guía al final es eso es el cómo pasarlo o sea, no necesariamente así tengo que enseñarles yo cómo pasarlo es simplemente darle la estrategia y la mecánica del boss viendo, bueno ahora han visto un corte ahora han visto un corte gente pero bueno, ahora lo explico bien que a continuación vamos a ver este video y ya una vez que ya les expliqué el porqué ya va a cada uno de los personajes vamos a ver el video y ver cómo lo paso y les decía que que más que nada para mí una guía es en sí decirle yo a ustedes cómo se debe pasar no exactamente de momento no exactamente muchas veces yo pasarlo y sí que podría ser en plan de no, pues el chiste es verlo para que te lo pases y lo vaya explicando pero igual es lo mismo si lo grabo porque repito este es un boss en el cual intentas hacerlo intentarlo muchas veces porque he tenido muchos errores en los cuales ya he borrado videos que ya he borrado donde le estoy inundando muchas veces igual toma en cuenta que ahora mismo no me sobra la estamina no me sobra la estamina entonces me es más complicado hacerlo entonces este guild boss la verdad que lo hice con la poca estamina que tenía y la verdad que salió más o menos bien en pocos intentos y estuvo nice pero les decía que en el primer turno vamos a lanzar todas las cartas que no nos sirven en teoría o sea en general y como pueden ver siempre me guardo tres cartas que sea el buffo de Hellebran el de buffo de la de Leite y un buffo de Derieri en este caso como pueden ver estoy marcando hace rato que voy a tirar la de Derieri Priet tiro otra vez la de Derieri porque el chiste igual sería que consigamos que entre más se buffe mejor muevo la carta de Leite ¿por qué? porque este buffo se aplica mucho lo que sería que no puedes recuperar vida y veneno y la ulti de Leite lo que hace es que te quita todos los debuffos y te aumenta la defensa entonces esto igual está bastante bien no es tan necesario que lleves este bueno sí si puedes llevar el buffo si puedes tirarte el buffo de Leite cuando debes tirar la ulti pues si es mejor porque es un buffo extra y amplificar el amplificar de la Derieri pues se beneficia de esto como pueden ver aquí yo me guardé otra vez la carta sigo guardándome esas 3 cartas como pueden ver las sigo guardando más no poder porque es lo mejor o sea para mí es lo mejor que me pueda guardar estas cartas y de hecho voy a ver si puedo adelantar o sea ponerlo con más velocidad pero creo que en este reproductor no se puede en el VLS si puedo pero bueno creo que aquí tiro la ulti porque la Leite ya está por morirse necesitamos repito más defensa y más vida ¿no? en general digo necesitamos más defensa y quitándonos los de buffo entonces yo creo que aquí ataco aquí primero ataqué con la de Leite para resistencia crítica reducirla para saber si la Derieri llegaba a pegar más y la podíamos matar antes que lo podíamos matar antes que no tirara ulti y como pueden ver creo que aquí no pegó crítico la Derieri pero sí que la llegó a matar y tiré la ulti para pues beneficiarnos ¿no? la verdad que los clips no duran mucho duran como 3 minutos cada uno la verdad que el estar de hacerlo no es complicado pero me ha tocado que ya llego a la segunda fase y pierdo el buffo o sea por ejemplo aquí no tuve ninguna carta de Derieri pero ninguna carta de Derieri y lo que hice de plano fue hacerle un ring copa de Derieri lo vi más viable y tirarme el buffo y sacarme cartas de encima lo vi más viable porque la verdad que yo dije de aquí a que consiga otra vez hacer una run medio buena como esta dije me voy a rasgar con todo y le voy a dar y con chance me toca otra carta de Derieri ahora mismo y que igual llegamos al Hellebran porque él después de tirar la ulti se buffa hay un turno en el cual él se buffa y se obtiene más defensa pues el Hellebran puede quitarlo con su ulti y quita esta estabilidad bueno estos estos buffos y bueno aquí te quedo una vez más con la Derieri junté estas cartas es juntar el oro y creo que nada más tiré el buffo de Hellebran el único que tiré aquí en este turno me quedé pensando porque no sabía muy bien que hacer pero nada más tiré no de hecho ni siquiera tiré el buffo de Hellebran creo que nada más moví carta no tiré la carta de Gowder tiré la carta de Gowder yo dije ojalá no me mata a ninguno y efectivamente tuve suerte que no mata a ninguno porque recuerden que igual Hellebran la verdad que casi siempre me lo matan tiene muy poquita vida entonces aquí tiramos el de Hellebran tiramos el de buffo de la de Leleid y tiré la ulti de Derieri la verdad que no revisé creo que en este no revisé cuántos cuántas veces había pegado Leleid pero creo que pegó como alrededor de 6 veces entonces aquí es donde dice crítico la verdad que se ve muy bonito que el de Leleid pegue crítico pegó 5 millones y fue que conseguí una puntuación más o menos decente ahora les voy a explicar y pues bueno conseguí 2790 pero luego se puede conseguir hasta muchísimo más la verdad que aquí dependemos igual mucho de la ulti de nuestra Derieri por ejemplo aquí aquí van equipados a full a como los mejores los tengas equipados es lo que yo recomiendo y en mi dado caso tienen esta vida y tienen este ataque y con esto lo hice pero igual yo les recomendaría ahora les voy a dar las recomendaciones para hacerlo en hard y en normal quizás sea una guía un poquito más larga de lo normal de lo que están acostumbrados pero creo que es muy esencial que lo explique por ejemplo cuando lo vayan a hacer en hard y en normal llevar los equipados a full a estos no conviene definitivamente no conviene así que yo les recomiendo que le quiten los equipamientos le quiten los equipamientos de ataque si ciertamente les va a bajar la vida pero igual ciertamente necesitamos que ninguno de estos pueda llegar a matar a lo que vendría siendo al guild boss entonces de los tres se lo van a quitar a todos menos a la derri se lo pueden quitar a llegar se lo pueden quitar a la derri si su derri pega mucho con equipamiento por ejemplo si su derri va a tener como yo que sé 15 mil 16 mil con el equipamiento pues yo recomendaría que se lo quiten porque posiblemente se los mate muy rápido aquí lo que yo les recomiendo repito quitar esto quitar esto y que la única que tenga sea la derri igual el equipamiento recomendado para la derri que yo estoy usando es ataque crítico la llevo con ataque 2 ur de crítico que no son de ella y si no pues si tienen materiales ponerle los 6 de crítico no ur pero yo creo que ponerle los 6 de crítico igual va bastante bien para hacer puntuaciones extremas en el guild boss tanto como en super bosses cuando se ocupa la derri y en el normal va lo mismo en el normal depende más de la suerte yo aquí les recomendaría que la derri le intente bajarle el mayor ataque posible porque si no luego se derrota súper rápido pero bueno una vez dicho esto pues les voy a mostrar el siguiente video que es cuando lo hice en hard que era esta dificultad la verdad que demoré poquito demoré 2 minutos en pasarlo aquí simplemente atacamos muy fácilmente atacamos y sin nada la verdad que no no hay mucha mucha ciencia es probablemente seguir lo mismo como pueden ver aquí lo hice con el Hellebran y en el anterior también lo hice con el Hellebran voy a ver si les puedo mostrar en el directo donde hice 3.000 pero creo que pues no no viene al caso mostrarlo así que creo que esto no tiene siquiera sonido lo grabó sin sonido porque creo que cuando estaba haciendo esos tries estaba hablando por Discord o algo por el estilo o sea muchas veces para no estresarme esto lo hago cuando estoy platicando con mis amigos o algo por el estilo para no estresarme como pueden ver aquí tiré primero el grupo de Hellebran porque si me tocaban cartas de la Eri para atacar en el siguiente turno no quería que pegara tanto entonces lo tiré antes de hacer los ring up por lo mismo y así gente pues la verdad que no sé la verdad que no he pensado subir esta guía sinceramente pero ya que tengo los tries ya que lo intenté ya que lo hice y dije bueno salió algo decente la verdad que no pude grabar en hard donde hice los 2.900 y tantos puntos que ven que tengo esta es una puntuación mucho menor a la que saqué yo pero es prácticamente de guía igual la verdad que la ulti deriré aquí igual tiene mucho peso mediré esta 2 de 6 y creo que lo máximo que puede llegar a pegar 2 de 6 serán 5 millones no creo que puede llegar a pegar más y bueno como pueden ver aquí ataque y simplemente tiré el ataque de Gouder porque esto ya tiene muy poca vida entonces yo quito mucho tiene muy poca vida no me quise arriesgar tantísimo y de hecho ya estamos por acabar aquí nada más lo que hice fue fue buffarme me buffé con el con el Hellebram tiré la carta de late y tiré la ulti y bueno y ya y esto es lo que hice como pueden ver aquí me buffé el Hellebram realmente no tenía tantos buffes como me hubiese gustado repito entre más buffes de ataque con Molen pues mejor pero bueno hice 2 millones en el anterior donde se quedan una puntuación una puntuación máxima que es la que ustedes estaban viendo por aquí uy en esta puntuación ya que nada es 1633 pero en la puntuación de acá que ustedes ven esta la de 2912 yo llegué a sacar de hecho pegué 5 millones como acá claro que acá igual pegué 5 millones bueno aquí pegué 5 millones también y en el de 1, 2, 3, 4 la puntuación de 1, 2, 3, 4 creo que ni siquiera llegué a pegar un crítico bastante decente y repito los tries duran muy poquito aquí hago lo mismo prácticamente siempre tiro las mismas cartas entonces esto me lo voy a saltar y dependemos más del RNG como pueden ver aquí no me tocaron más que ataques de buffo digo cartas de buffo de Rieri y pues bueno junté cartas me fui guardando un poquito más las cartitas me las fui guardando rushé lo que más se podía la ulti del Elite lo más que pude realmente no tampoco podía ser tanto sinceramente tampoco podía ser tanto aquí rushé nada la ulti del Elite ataqué y tiré cartas que ya no me sirvieran creo que lo que hice acá fue combinar ajá porque dije si me toca las moví porque dije si me llega a tocar una carta del Hebram pues bueno ya nada más una carta ya me buffo al oro y pues iría un poquito mejor pero creo que en este caso no me tocó así que decidí tirarme la ulti del Elite y sí decidí tirarme la ulti del Elite y creo que de ahí tiré la ulti del Elite y nada más pasé turno le hice Renko para Dieri la moví y para conseguir la ulti más que nada me tiré el buffo del Elite como pueden ver nada más tenía tres buffos de ataque quizás ustedes pueden llegar a conseguir más el Deprito es un boss que hay que estarlo intentando constantemente constantemente hay que estarlo intentando hasta que sale alguna run perfecta aquí como les dije me podía tocar una carta del Hebram y podía juntarla si fue lo que sucedió tuve suerte yo creo en que esto pasara pero como pueden ver aquí se buffó y de aquí es donde viene y sirve la ulti del Hebram entonces yo aquí dudé yo aquí dudé y dije no si muevo la carta no voy a poder tirar y no me quería arriesgar sinceramente no me quería arriesgar porque ya no tenía cartas de Derieri entonces dije no hay que tirarlo si o si tiré la ulti del Hebram le quité los buffos y apliqué le bajé la resistencia al boss crítica y la defensa crítica me buffé con el Hebram si ese buffo estaba al oro con la ulti de con la ulti de Late y todavía el Hebram hubiese tenido un buffo a oro hubiésemos pegado muchísimo más y bueno y aquí simplemente lo que hice fue pues vamos tirar la ulti pegué un millón seiscientos noventa y seis mil y fue que consiguié la puntuación que es también realmente en este guild boss no soy experto quizás haya alguna mejor forma de conseguir más puntos pero la verdad que no soy para nada experto y es la mayor puntuación que creo que he llegado a obtener exceptuando aquí que he conseguido tres mil y acá creo que mil seiscientos me parece podría mejorarlo pero sinceramente no lo voy a mejorar porque repito es muy tedioso para mí no me gusta este guild boss no me gusta hacerlo por lo hago porque soy soy líder de la guild y pues tengo que poner el ejemplo supongo así que nada gente espero que les haya gustado el video si tienen alguno de la guía o de algo de un equipo que pueden llegar a usar también yo creo que puede llegar a servir la merlin para congelar y aumentar el daño que pueden llegar a hacer creo que puede servir quizás lo indigno en algún momento pero pues bueno espero les sirva la guía la verdad que es una guía muy atrasada que ya medio mundo subió pero quizás les sirva o quizás aún no hayan visto ninguna así que nada gente espero que les haya gustado el video si les gustó dejen su like y nada muchas gracias por haber visto el video chau chau